Hola que tal amigos que están al pendiente del siglo de Torreón, soy Aldo Magallanes y hoy estamos en otra interesante y seguramente va a ser una divertida entrevista con Lalo Garza, actor, actor de doblaje, director, productor, que más, locutor de todo acá el señorón. Bienvenido a Torreón, ¿cómo estás? Bien Aldo, gracias, muy acaloradito, pero bien. Sí, ¿verdad? Vienes de Ciudad de México donde pues estas temperaturas no son, no pasan allá. Nunca, así que hay que acostumbrarnos al calorcito. ¿Y qué te trajo a la comarca lagunera mi querido Lalo? Pues bueno, me invitaron al evento y yo ya extrañaba andar por acá, hacía ya bastantes años, como 5 años, 4 años que no venía aquí a Torreón y la gente de aquí de la comarca es súper linda, súper cariñosa y bueno, un placer siempre convivir con los fans. Así es. Sí, hemos visto a muchos fans pidiéndote que la foto, que el saludo, que el video saludo, la gente está emocionada de verte Lalo. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora con este boom que ha habido en las redes sociales, pues más, ¿no? Porque te ven aquí, te ven en TikTok, te ven en Instagram y quieren saludarte y quieren tomarse una foto contigo. Así es. Vamos a platicar un poco de estos personajes que has doblado al español. Cuéntanos, ¿cuáles son para ti los más importantes? Mira, importantes yo creo que todos, o sea, no hay uno que sea más importante. Hay algunos que son más famosos que otros, más conocidos como precisamente Krillin de Dragon Ball Z, exacto, como Elmo de Plaza Sésamo, Josh de Drake y Josh, Gara de Naruto, Francis de Malcom el de en medio, Ebony Mow del universo cinematográfico de Marvel, Ichigo de Bleach, Stan de South Park, y pues bueno, muchos, muchos más, Pinocho de Shrek. Ok. Podríamos decir que Krillin sería la cereza del pastel tocarrera o no? No, no, no creo que sea como tal la cereza del pastel, pero sí es un personaje muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a todo este mundo del anime es que se ha dado este fenómeno de la gente de querer conocer a los actores, a los que estamos atrás del micrófono. Y bueno, Dragon Ball pues es el anime más importante de Latinoamérica. Así que, y aparte Krillin, bueno, es un personaje muy, muy importante en la historia, en la historia de Goku. Así que, sí, es un personaje muy querido que me ha abierto muchas puertas para conocer mi querido país y todo el continente, toda Latinoamérica. He tenido la oportunidad de recorrer toda Latinoamérica en presentaciones, eventos, firmas de autógrafos. Y lo más importante que es convivir con el público, ¿no? Recibir, recibir el cariño de la gente que, bueno, ese no tengo cómo pagarlo. Ok. Y bueno, son muchos personajes, estaba viendo la lista, como lo decías, también está Elmo, está Gara y Chigo. Chigo. Chigo de Bleach. Francis. La gente te llama también de esa manera, ¿no? Como le llaman a los personajes. Es chistoso porque de pronto creen que yo soy Krillin, ¿no? Creen que yo soy Joshua, que yo soy Elmo y pues la verdad es que no, o sea, yo le presto mi voz nada más. Pero bueno, yo soy Eduardo, vaya, yo tengo una vida y yo tengo, yo si me muero yo no revivo, vaya. Muy bien, Lalo. Y bueno, aparte de esto de actor de doblaje, tú tienes otras actividades. Cuéntanos, ¿qué más haces? Pues mira, hago un poquito de todo. Soy locutor también, hago locución publicitaria, soy director, director de doblaje, hago publicidad y bueno, ahora gracias a la pandemia es que tuve un crecimiento como muy fuerte en redes sociales y ahora hasta influencer me dicen, vaya. Así que de pronto hago campañas también como influencer, menciones, cosas así, publicidad, ahorita me están surgiendo algunas cosas de televisión. Antes de la pandemia, bueno, estaba como intentando, bueno, no intentando, más bien, estaba, volví a hacer teatro, tenía muchos años de no hacer teatro. 2018 y 19 estuve haciendo mucho teatro, pero pues bueno, vino la pandemia a arruinar todo, pero bueno, cada vez que puedo tengo la oportunidad, hago teatro, comedia musical, me gusta mucho. Oye, también das tus cursos y das tus talleres, ¿no? En línea. Esa es otra, esa es otra de las cosas que ha traído la pandemia. Como la gente ha estado encerrada, de pronto me han estado hablando para pedirme que dé cursos de introducción al doblaje, masterclass, cosas así y ha tenido mucho éxito. Y son cursos que la gente puede tomar en línea desde su casa y bueno, te ayuda como para ir conociendo este mágico mundo del doblaje. Ok, es mágico este mundo del doblaje, pero no deja como para comer al 100%, ¿no? Tienes que hacer otras actividades o sí. No, claro que sí. O sea, cuando eres bueno en algo, por supuesto que puedes vivir de eso. Yo por muchos años he vivido del doblaje sin problema. O sea, obviamente no ganas igual que un político. Obviamente, pues, cada quien tiene sus tarifas y sus presupuestos, pero bueno, yo llevo 30 años viviendo de doblaje. Ahora me han surgido muchas otras opciones como streamer, como influencer, como actor de imagen, haciendo campañas publicitarias y todo esto me ha generado una serie de ingresos adicionales. Pero no, cuando eres bueno en algo y cuando le dedicas tu vida a algo, puedes vivir tranquilo de eso. Y lo que creo que también te ha generado al volverte influencer es como que debes de tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora en lo que dices, todo esto. Ah, no, claro. Y más en esta sociedad actual en que todo el mundo se ofende por todo. Tienes que tener como súper cuidado en qué dices. Creo que se ha perdido mucho el sentido del humor y eso es muy triste. Porque ahora ya no puedes bromear con nada porque todo el mundo se azota, todo el mundo se indigna, todo el mundo te quiere cancelar por todo. Pero sí, bueno, esa es una responsabilidad. Independientemente de eso, tienes que fijarte qué dices, de qué bromeas, qué referencias haces, porque tú no sabes si a lo mejor alguien lo va a tomar a mal. Y bueno, lo que tú digas lo van a oír miles o millones de personas. Así que debes tener cuidado siempre. Oye, pues ya ves lo que le pasó a la pobre de Jocelyn. Exactamente. Y también te iba a preguntar un ejemplo, digamos, lo que pasó con el zorrillito de este Pepe Le Pue. ¿Tú qué opinas de esta situación? Son payasadas. O sea, yo personalmente creo que se ha perdido el sentido del humor. Creo que se ha perdido el contextualizar las cosas. Pepe Le Pue es un personaje que existe desde hace 50 años, por amor de Dios o más. O sea, obviamente, en aquella época las cosas se concebían diferente y yo personalmente creo que está mal que la sociedad se tome tan a pecho tantas cosas que, por favor, o sea, es comedia. O sea, hay comedia, hay sátira, hay crítica social. O sea, eso no debemos perderlo de vista nunca. Nunca. Efectivamente. Y fuera de estos temas, ¿sí sirve el barmicil? ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Para que la gente lo sepa, es que hiciste un comercial, ¿no? De esta pomada ahí con Drake Bell. Sí, ya salió un primer comercial con Drake de un producto mercadológico, un producto fármaco, vaya, una pomada que sirve para irritaciones, piquetes, infecciones de la piel, todo eso. Pero bueno, a fin de cuentas es publicidad también. Así es. Oye, ¿qué ha sabido de él? Ya ves que andan líos ahí. Pues nada, yo lo que sé es que le decretaron libertad condicional. Realmente era un cargo menor por un asunto en lo que una chica lo envolvió por despecho, pero efectivamente sin pruebas, sin nada, pues es muy difícil intentar culpar a alguien cuando no tienes evidencias reales. Así que bueno, le pusieron una multa, creo, y está como libertad condicional. Digo, no es como que sea mi íntimo, ni mucho menos, pero lo que yo supe por las noticias fue eso, que ya le decretaron libertad condicional y creo que 200 horas de trabajo social, una cosa así. ¿Ya conseguiste los Funkos del Señor de los Anillos o todavía no? Fíjate que esos no los quiero yo, lo que pasa es que mi sobrina es muy fan del Señor de los Anillos y justamente el otro día me decía, oye, ¿dónde los puedo conseguir? ¿Por qué se consiguen? Claro que se consiguen, pero de pronto mi sobrina quiere hacer toda la colección barata, pues no es tan fácil conseguirlos todos y baratos al mismo tiempo, pero no, realmente, yo solo colecciono Funkos de mis personajes, de los que yo doblo. ¿Cuántos tienes? Yo creo que unos 30. ¿Aproximadamente? Yo creo que unos 30 aproximadamente. Ok. Muy bien, Lalo, la gente aquí de la comarca, por ejemplo, que quiera tomar estos cursos ¿dónde te pueden contactar o de qué manera? Bueno, tengo mi página que es lalogarsa.mx, de hecho la página está en construcción, pero bueno, tengo por ahí un micrositio, o si no en mis redes sociales, en internet, en Instagram, en TikTok, en Twitter, o sea, generalmente están publicando la información de los cursos estos que ahora estamos dando, y pues nada, en todos lados estoy como Lalo Garx, así como Lalo Garza, pero con X al final, Lalo Garx, y ahí pueden encontrar toda la información que quieran. Muy bien. Lalo, pues muchas gracias por la entrevista y por este tiempo, y me gustaría que saludes a la gente de la comarca lagunera con dos de tus personajes de los tuyos favoritos. ¿Cómo les dirías? Hola amigos de la comarca, ¿cómo están? Soy Krilin de Dragon Ball Z, y les quiero mandar un gran saludo desde Kame House, y con mucho cariño les mando un Kame Hame Há. Y Elmo quiere decirles que Elmo los quiere. Cuídense mucho amigos, adiós. Ok, muchísimas gracias Lalo, y gracias a ti a los saludos. Gracias por habernos acompañado, hasta luego.